Gracias, gracias, gracias. ¿Sí me oyen? ¿Sí? Ah, qué bueno que sí me oyen. Pues yo sigo necio. Dicen que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues yo voy a seguirle con esto. A ver si ahora sí cobro. No, porque me ha ido de la patada, acuérdense. El mudo me fregó. El norteño me amoló también. Pues digo, el indio, no se diga. A ver si ahora sí me toca. Ya, ya estuvo. A ver si cae un clientecillo por ahí. Ándale. Póngale. Oiga, ¿aquí? Ah, pues aquí. Oiga, ¿qué pasó? Póngale. Pero ¿cómo? ¿Cómo que aquí? No, no, no. Póngale la hoja, si no, ¿con qué va a escribir? Ah, de ver, ¿sabes? Sí, sí, tiene razón. A ver, ¿para quién es la carta? Va dirigida para la... para la Magnolia. Magnolia. Ajá. ¿Qué le vamos a decir a la Magnolia? Ay, pues qué, pues puras tragedias, señor. ¿Cómo? Pues mire nomás cómo ando. Óigame, de veras, mire. Pues, ¿qué le pasó? Ay, pues, ¿qué le pasó? Mire, aquí, el Pancho. ¿Y? Pues yo tres meses sin nada de nada y pues tenía ganas. Ajá. Nos fuimos al cuarto, le dije al Pancho, Pancho, dame con la de hacer pipí. ¿Y qué pasó? El méndigo agarró la vacinica y mire cómo me dejó. Qué barba. No, 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 no. Qué barba. Oiga, ¿y ese moretón que trae ahí que casi le sacan el ojo ya? Pues es que me pegó un mayate. ¿Un mayate? Sí, un mayate me pegó. ¿De esos de... Me digo, sí. ¿De esos de la luz? No, los de la Comisión Federal son peores. No, hombre. Cállese. No, mayate, de esos que vuelan. Ah, de los que vuelan. Andaba yo manejando, saqué la cabeza así para echarme en reversa y que me pega el mayate. Puras tragedias. Oígame, ¿y la oreja qué? Ay, pues, ¿qué le cuento? Ay, la gardenia no me llamó por teléfono, yo estaba planchando y yo babosa en vez de agarrar el teléfono con la plancha, bueno, me quemé la oreja. Pero, pues, trae quemada la otra también. Pues sí, pues no me volvió a hablar la babosa. Sí. No, no, no. ¿De qué hay tragedias? Hay tragedias, ¿eh? Puras tragedias. Bueno, y qué, a ver, ¿qué? Yo le digo, señor, y lo alpancho bien, me digo. Porque, a ver. No me dio con la cacha. ¿Con la, con la cacha? ¿Dónde le pegó? Aquí, 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 me pegó. Ay, qué chipote trae, de veras. Ay, no se burle porque Dios lo puede castigar con un hijo como yo. Ya te ahogabas. Este, ¿qué le decimos entonces a la... Ay, pues, querida Magnolia. Querida Magnolia. ¿Qué crees? ¿Qué crees? El Pancho me pegó. Pancho. Mira, mira, veme, veme. Pero, ¿cómo, oye, cómo lo va a ver la... Pues, usted póngale. Mira, mira, veme, veme. Puras tragedias. Puras tragedias. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Eso se pega, oiga, firme. ¿Y qué crees? Sí. Se murió la, la esta, la, la, ¿cómo se llama? La, la orquídea. Se murió. Se murió la orquídea. ¿Y qué crees? Estábamos todas las jotas ahí en el velorio. Velorio. Cuando la chuchis no se viento un pedernal. Pedernal. Pero, ay, ¿cómo eres? La gente con su pena y tú coqueteando. ¿Coqueteando? Sí, ya le digo. Ah, caray. Pues, ¿qué crees? Pues, ¿qué crees? La chuchis. La chuchis. Que se quiere suicidar. Que se quiere... Y que porque le debe a todo mundo. Sí. Le debe a todo mundo. Está en drogada. Drogada. Y me dijo que se quería suicidar. Le dije, pues, suicídate. La mensa que se va a Chapala y no se ha viento un clavado para ahogarse. Pero al minuto salió. Que le digo, ay, mensa, pues no, que te quería suicidar. Me dice, pues, ay, mana, es que no pude. Abajo de un buzo que le debo dos mil pesos. No. De que los hay, los hay, sí. Y que se zambute. Y que se... Yo dije, esta ya se ahogó. Ya nomás me di la media vuelta y que me tapó atrás. Óigame, ¿y eso para qué? Ay, pues que no ha ido el dicho que dice que después de niño ahogado tape en el pozo. Ah, pues sí. Me tapó a ti. Ahora estás. ¿Qué más? ¿De qué se ríe? Yo no voy a su casa a reírme de usted. ¿Y qué más le decimos? Pues ahí, póngale usted a ver qué se le ocurre. Pues ya le digo, puras tragedias, oiga. Oiga. Pues ya, así nomás, así déjelo. Así déjelo. Ya póngale, posdata. Posdata. Hija. Hija. Cuídate las ligas porque a mí ya se me reventaron todas. Ya no tengo perrito. Ahora tengo patito. Pa, patito. Óigame, ¿por qué patito? Pues es que ya hace... Cuá, cuá, cuá. Ajá. Pues sí, patito. Pues ya, sí, déjelo, señor, ya. Ya. Pues aquí tiene, mi amigo. Son 40 pesos. Sí, ya sé, 40. Ay, no. Me digo, Pancho. ¿Qué pasó? Me digo que puras tragedias. Mira, me robó el desgraciado. Espérame, a mí me paga... No, no, espérame, a mí me pagan los 40 pesos. ¿Qué pasó? Ay, señor, pues, ¿cómo le pago? Pues, me urge mandar la carta. Pues échame los 40 pesos. Pues, si quiere le pago con cuerpo. ¿Con cuerpo? Pues sí. José, José, José. José, ahí te encargo el changarro, hasta que me tocó cobrar. ¿Qué pasó?